¡Buenas noches América! ¡Buenas noches amigos! Bienvenidos a este micro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores. ¿Comenzamos? Este poema lo manda tu vecino y se denomina Un día de estos te cago a tiro. Para mí, sos como un tío. Siempre te estaré apoyando. Ando un poco corto de guita. ¿Me tirás 500 manos? Una pregunta nos hacemos, con mi mamá y con mi hermano. ¿A qué mierda te levantás los domingos tan temprano? El siguiente. Este poema lo manda Marcelo Hugo y se denomina Vamos y venimos a Luján caminando. Compartimos una pasión y hablo de Sonorenzo. Cuando soples y venitas, pedís la barra del descenso. Te gusta pasear en moto, me da un poquito de miedo. Pedís la otra vez manejando, yo no me subo de mi pelo. Este poema lo manda Alex de Vareplaya y se denomina 75 grados. Compartimos vacaciones, playas, facturas y truquitos. Cómo rompías las pelotas extrañando a tu rami. Llegás hasta los 50 y no es de mala onda. Créeme lo que te digo, estás igual a de una onda. Este poema lo manda Claudia Piedra Buena y se denomina Terminá con esas rompecabezas que son las 2 de la mañana. De joven jugabas tenis, corrías de un lado al otro. Hoy en día con la play apenas movés el otro. Todos saben que te gusta armar rompecabezas. Cuando armes el del burro, acá tenés la última pieza. Este poema lo manda Sebastián Ortega y se denomina Un Diabeto Estellano. Qué bien que la estás pasando. Se te nota emocionado. Cada vez más parecido a carnal y te graduamos. Siempre fuiste muy limpito. Te gusta bañar la velera. Si algún día te hace falta, yo te presto mi margen. Y para terminar, este último poema lo mandan Nicolás, Pablo, Emiliano, Jorge y Fabián de Nomás del Mirador. Y se denomina Te Queremos Mucho, Robertina. ¿Sabes lo que sos ansioso? La impaciencia te desvenga. Andá trayendo la torta que acá tenemos las venas. La impaciencia te desvenga.